Y vimos una foto donde estas con una niña, que es tu hija, se llama como? Daniel Lamada, que ya esta, ya esta aquí, que me imagino que tampoco por supuesto como en casa. Yo no puedo verla todavía ni hablar de escoger. Y por qué? Porque no tiene teléfono? Pues bueno no te pongas así que me va a partir en dos, dame, dame una servilleta o algo de eso. Espérate, espérate, espérate que esto no es para esto, te lo juro por mi madre que esto no es para esto, esto es para estar feliz, tú verás que todo esto coge, yo no te traje aquí para otra cosa que, dale, yo también tengo eso, mira, espérate, vamos a hablar de otra cosa, espérate un momento, a ver, pero no has podido hablar con ella, por qué? Porque no es como llamarla? Si, porque su mamá trabaja, si entonces hoy va para casa de mi tía Daisy, o sea de su mamá. Si Dios quiere cuando salga de aquí puede hablar con ella, es decir que puede ser que, tu hija esté en casa de tu mamá, en estos momentos debe estar ya en casa de mi mamá, es decir, puede ser que haya llegado allá porque estaba en camino a casa de mi tía. ¿Y qué edad tiene compadre? Dos años y medio, si Dios quiere en febrero cumple tres. Claro que sí, claro que sí. ¿Y es tu única hija? Sí. Te tiene robado, ¿eh? Yo sé, yo sé. Eso es lo más... En parte por ella esto de aquí. Claro, claro, claro. Y es muy importante eso. Tú eres muy, muy, muy joven y tú verás que el premio de haber puesto tu vida en riesgo, tú verás. Yo sé que ahora todo esto lo manipulan y te empiezan a decir y no sé qué y va a haber por ahí la gente de allá que va a decir qué padre fue ese, qué sé yo. Van a decir, pero a la concreta quiere que te diga la verdad. La vida, tú verás, te vas a acordar de mí, que ya me estoy, ya voy para viejo ya. Te vas a acordar de mí un día cuando seas ciudadano, cuando tengas todos los derechos de este país que los vas a tener. Si decides ser un hombre de bien en este país y andar para adelante, las cosas te van a ir bien. Pero tú verás que un día esa decisión que tú tomaste por tu hija va a tener sentido. Yo estoy seguro. Porque te vi que lo has dicho en muchos, en muchas preguntas que te han hecho. Has dicho que principalmente estás aquí por tu hija, ¿sí? Yo me prometí que yo iba a traer a mi hija a Walt Disney antes de los siete años. Y espero cumplir ese sueño. Tú sabes lo vacío que es ir por la vida sin un sueño. Tú sabes lo importante que es en la vida tener una quimera, tener una meta. Ponerse, decir yo voy para ahí y yo voy a llegar. Y darse un plazo siete años. Pero uno adentro sabe que es capaz de descontar días, descontar meses. Y tiene muchos, muchos valores. Ven acá, aflojar un poco esto. Allá, allá pues donde tú vivías, ya no había merenguito. Hermano, porque mira, si esto fuera... Yo no quiero que esto sea dramático ni nada de eso. No, yo tampoco. No, yo quiero que esto sea feliz, mi hermano, ¿entiendes? Entonces quiero ir llevando... Y yo no voy a tener más tiempo. Tú eres el invitado más importante que yo he tenido desde que yo estoy en los medios ahora mismo para mí. Y a mí esto me hubiera ganado. Te lo digo. Y si tú hubieras ido a uno de esos canales importantes, yo sé que te hubieran llevado a lo mejor una copa de estampán o te hubieran... Entonces yo diría, coño, tú sabes... Entonces yo te resolví unos merenguitos que hace Lili. Te lo voy a decir. Mira, yo te traje esto, esto para acá. Mira para acá. Te traje, mira para acá. Desde cuando tú no te disparas un mazarreal. Dime la verdad. Fíjate que yo no te traje nada americano, nada McDonald's, ni ninguna cosa de esta aquí, que esta gente aquí hace las McDonald's que una mierda. Te lo digo desde ahora. Y mira, no vayas a comprar... Mira, te lo dije que lo tengo que hacer. ¿Qué fue lo que no te dije a ti? Te dije, trae un mazarreal que tiene cara de mazarreal. No te lo digas. ¿Cómo está eso, negro? Con guayaba. No hay harina, de verdad. No, cabrón, muchachos. Esto es una candela. Te traje también unas tortitas. No, agua no. Oye, oye, agua no. Más perva. Agua no, que yo no tengo celos, que tengo hambre. Más perva. Más perva. Fíjate que no te traje Coca-Cola. Yo no tengo nada en contra de los gringos. Pero tú no puedes salir de lo tuyo. Porque pierde el piso. Yo sé que ustedes van para allá arriba. Ahorita estás hablando inglés. Y después estás tomando café americano. Es una mierda también. Te lo digo para que sepas cómo comer este país. Sí, pero a mí no me den agua. A mí me dan comida que yo creo que tengo hambre. No sé. Porque tú no le dices a la gente que yo no soy segundo de nadie. Cómo yo te recibí aquí. Dile a la gente con qué yo te recibo. Tengo la evidencia en mi teléfono. No, díselo. Díselo a ti. Me sirvió un bistec. Mira, eso no cabía en el plato. Y me lo comí completo. Completito. El arroz le hizo así para un lado y se comió el bistec. ¿Pues tú sabes por qué? Porque cuando yo llegué, a mí me fue a esperar una tía. Y me dijo, no, para ir para las tiendas, para ir para aquí. Le dije, para la carreta, para la carreta, para la carreta. Todo el mundo te está mandando saludos. Todo el mundo te está mandando bendiciones. Todo el mundo te está pues dando la bienvenida. Todos. Tenemos muchas personas que nos están siguiendo. y creo que enganché a tu mamá de nuevo, compadre. ¿Cómo se llama ella? Daisy. Ya, a ver, espera. Daisy. Dígame. Ahí está de nuevo, la cogí. Daisy, que se me cayó. Tengo un miedo que nos tumben la llamada de esta gente. Daisy. Sí, yo pienso que sí. Daisy, yo quiero agradecerte por tener un hijo tan valiente y además haber traído al mundo un cubano de tanto valor. Porque lo que me encanta de todo lo que he escuchado de él, es que puso en riesgo su vida por su hija, por su familia. Así que yo sé que tú tienes que estar muy orgullosa de tener un hijo como este. ¿Es o no? Así que yo, yo, muy orgullosa de mi hijo, porque yo sé lo que yo traje al mundo. Porque él es un magnífico hijo, un magnífico padre, un magnífico amigo, una persona muy agradecida, muy decidida, trabajadora. No es muy inteligente, no es porque sea mi hijo, pero tiene muchas cualidades. Y a pesar de que están muchos sentimientos conmigo, ¿no? De alegría, de tristeza, de no sé cuántas cosas, porque en realidad nunca se había separado de mí en ningún momento. Pero yo le doy gracias a Dios todos los días, le doy muchas gracias a todas esas personas que me lo apoyaron. Mi sobrina que siempre estaba ahí al pie de él. Qué bueno. Y le doy, y... Y más que bueno, ¿qué te puedo decir? Yo no veo las horas. No veo las horas en que, no sé, algún día... Sí. Yo voy a poder volver a abrazar, apretar y todo. Oiga, quiero que hable con él. Hablar a la vieja, coge bastante valores, mismo que tenía para montarte en el avión. Aprieta ahora. ¿Viste que hay cosas más duras en la vida? Tú eras, dale, guapéa, mamá. Dime, mi amor. ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien. Yo... Por mí, tú no te preocupes. Tú sabes que yo... Es sentimiento, pero yo estoy muy bien. ¿Ya llegó la niña allá? Muy bien y... No. La niña no me lo han traído. Eh... Pero no te preocupes que ella... Me la van a traer. Dicen que ya vienen en camino. Ella está bien, papi. No te preocupes por ella. Preocúpate por ti, que tú vas a hacer... Es una nueva vida lo que tú vas a hacer. ¿Ves? Ya no me vas a tener a tu lado, pero... Pero siempre vas a tener mi bendición todos los días de este mundo. Y... 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 Y la niña... Esa es mi nieta. ¿Me entiendes, no? Tú me preocupes por ella. Y... Y todo eso Tranquilo Esto aquí está Señora Tengo el estudio este Tengo el estudio este partido en dos ¿Para qué le voy a decir? Vamos a hacer una cosa Como se va a quedar un ratico más con nosotros A lo mejor va y la niña llega Y le podemos hacer la llamada Y puede hablar con ella ¿Cree usted? Está bien mi amor Le mando un beso Yo también le mando otro a usted Le mando un beso a usted Voy a este compromiso Tengo que ir a este compromiso